muy bien saludos iluminados muchachos estamos de vuelta con la segunda lata de ese tipo que tenemos que abrir por haberla ganado en subasta y como pueden ver esta comienza con una carta aquí arriba la cual es número 41 bakuska el tapir terriblemente cansado una muy buena carta ahora ya saqué el primer lotecito de aquí que está justo ahí eso fue porque no estaba grabando pero me di cuenta antes de ver la primera carta así que ahora sí vamos a empezar bien y el primer lote tiene chica planta esta es una buena carta clásica dinomorfia diplos al fin tenemos un monstruo dinomorfia para usar con todas esas trampas night me de dark ponder tiburón de sueños blizzard bell y wind witch chines propagandic están pegadas night mell ice jade creation kingfisher toyon at ignister toyon at ignister y se pegan tengo una estática viento bruja campana de ventisca esta está en español aro bruja mejorana y tiburón surdo en el otro capítulo teníamos tiburón diestro rey de raptor avenge vulture rey de raptor hill eagle asalto rapaz halcón elevado rey de raptor revolución falcón rey de raptor rey de raptor puster streaks asalto rapaz lanius doloroso kitty tail bestia mística del bosque o que estas son nuevas vernos y las camas de flores o los bulbos de los de las flores cybershark dinomorfia sonic arm the dragon thunderbolt dogmatic calamidad dogmatiturgia dogmaticasism dogmatica nation está saliendo aquí todo el deck dogmatic labyrinth chandraglir creo que mejor bajo la mano aquí labyrinth chandraglir crow tengo scurclaw alternative saryuja's shackles absorción majestuosa movimiento final gookie penguin brave a veces de verdad me pregunto si los que traducen las cartas saben lo que están traduciendo porque eso se llama penguin brave brave significa valiente no bravo y son aventureros que les hace pensar que brave es bravo en este caso es pingüino valiente phantom knights of stained griffes lirilusk berir canary gem knight lady rose diamond simul archvins maldición de aramathir cybershark simorgon slot criomancer de la barrera de hielo mutante 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 reinforcement of the army para unirse a las 5 que me salió en mi rarity collection dinamorfia sonic dinamorfia sonic 1 u 8 este no lo había visto y dinamorfia diplos ok cartas interesantes en este bien vamos a revisar el lote que sigue y tenemos ancient fairy dragon una buena carta amaze attraction aroma blend aroma blend ninja pingüino laundry trap zainet cascade zainet cross wipe awakening of the possessed nefaruse archvind una cosa así no alcanzo a verlo muy bien tir laments metanois overfusion propagandic sprite smashers las más distantes profundas profundidades sprite gamma burst sprite smashers iceade creation aero casis labyrinth chandra clear sprite carrot propagandic propagandic goti chain digit jamming peon de juguete no es de juguete puppet marioneta monk del tenji despia titer of the branded no es teatro realmente glacier aquamadur otro metanois paraonic advent este no lo había visto antes necroflur speedlift monkey 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 monje del tenji monje del tenji monje del tenji monje del tenji illegal knight caballero ilegal starry knight orbital tail mimicking man either bug escudero pingüino abyss keeper naturia camellia la buena lililus cobalt sparrow speed recovery speedroid horse stilts fengly di soldrapom el dragón piña como pueden ver aquí es una piña penguin ninja penguin ninja uh lazos de hermandad esta es una carta bastante poderosa y creo que es medio costosa speedroid car turbo quillpen of guldos lililusk sapphire sparrow y sword soul y escudero pingüino algunas cartas interesantes en este lote bastantes de esta segunda lata y tenemos lanforinkus kagero ninja del cañón black wing black wing twin shadow black wing twin shadow chirocus ledger book cucumber horse ronic dispelling taray taray lirilusk beryl canary ice jade creation existen 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 black feather whirlwind ice jade erosion ninjitsu arte scareclo acro awakening of the possessed greater inari fire no lo había visto retaliating sea esta no es max sea grand tusk dragon esta al revés pero lo alcanzo a distinguir grand tusk dragon scareclo straddle ice jade erosion alma espada sagrado chun yun esta vez está en español ragnarica esqueletal soldier princesa rica aro bruja mejorana pero en inglés periades emperatriz de las floraciones lirilusk zafiro swallow ashoka pillar esta no es terrible pero tampoco es la gran cosa lirilusk zafiro serpenteador de la tumba espantoso sky striker meca hornet drones me sirve metarruido tiagrimentos en español crimanto triaguitiagrimentos pesartiagrimentos pulso triaguitiagrimentos ninja verde preda planta de la costa pelia purushadol aeron ahí los estoy poniendo mal ahí los estoy poniendo mal esto no va aquí purushadol aeon orus dragón de la flama negra nivel 4 alien ammonite ya tengo 2 esto salió hace un rato sangenpai dragión vidente vernos sirve de los flowering fields marinses océano de batalla power sink stone esta creo que es vieja digo esta creo que es una carta vieja terrors of overroot labyrinth archfiend hechicero de sebek esta no lo había visto merly al fin vemos un tier lament tier lament merly ritaly ting si y tempai dragon chundra hey ya tengo 2 y sangen summoning de verdad sangen sangen summoning es común en el tcg es común eso no lo sabía entonces que es ultra en el tcg de tempai solo el deck extra es lo caro porque ya si tenemos el campo ya vimos a chundra y a chadra creo no me acuerdo como se llama pero no esperaba ver eso tenemos sangen summoning los rastros de un deck tempai aquí en la subasta aquí esta chundra y tenemos sin sin full spoils of betrayal silvera and sonic beard a rica con con ursar tick drytron threshold work source of blackout Aileron, esta es una carta Sky Striker, Sonic Tracker, Blow Anderis y Tukan, Abyss Keeper, Didi Assault Carrier, Bebe Araña, Bebe Araña, Shinobi Insecto Hagakure Mino, Romper el Destino, Gunkan Tsuship Shirawo Class Carrier. Caída de la Estrella Gigante, Outstanding Dog, Mari, Brotherhood de la Hermandad del Puño de Fuego, Swallow, Masters Diploman, Sanbeldi Starbonder, Magicky Duo, Opaliozoic Cambroraster. Hay una pegada. Bullying Candescencia, Bestia Psíquica, este está decente si recuerdo bien. Speedroid Car Turbo, Quill Pen, Synchron Explorer, Despian Tragedy, Magicky Unlocking, Chronomaly A Canbar of Figuras, Eye of Pigstree, Baby Mudragon, El Dorado Adelantado, Giant Starfall, Synet Crosswipe, Gunkan Tsuship Shirawo, Transonic Bird, Stone, Labyrinth Ku Klok, Gunkan Tsuship Ikura, Goki Finishing Move, Reptilian Niami, Ninja Pingüino, Escudero Pingüino, Sword Soul Assessment, Castel Disky Blaster Mosqueteer, Castel Disky Blaster Mosqueteer, esta es buena. Ninjitsu Arte, Irondigger, Noble Caballero Joan, Synchron Desconocido, este es bueno. Velocidad de Recuperación y Guerrero del Apuro. Hubo algunas cartas buenas aquí. Nos queda una última parte a revisar y eso será todo por ahora de lo que tengo que abrir. Muy bien, ahí vamos. Último lote de la segunda lata. Hamburguesa Hambrienta. Cronomaly Templo. Shirawo Class Carrier. Cilindros Mágicos. Puerto Guncan. Starry Knight. Night Serpent Sword. Otro Photon Vanisher. You and I. Amaze Attraction. Black Ice Plunder Patrol. DDD Different Dimension Derby. Cocatorium. The Heavy Metal Avian. Especial del Día Guncan. Hint Starfall. Ice Jade. Tinnola. Esto ya no se ve. Ice Jade Tinnola. Otoshidamashi. Amaze Attraction. El Agente de Entropía Urano. Speedroid Denden Daikoduk. Puerto Guncan. Dispatch Parasi. Masters Diploman. Margin Trading. Esto es terrible. Cronomaly Templo. Dragón de Deseos. Terrores de Overrute. Tributo Torrencial. Este se ve que ya vio mucho. Compulsory. Oh, Waking the Dragon. Esta me sirve, Waking the Dragon. Spidroid Denden Daikoduk. Card Turbo. Sorciere de Fleur. Runic Allure. Curse to Bright Doll. Curenai. Festín del Vacío. Maldición de la Prisión de Sombras. Altergeist Revitalización. Labyrinth Archfiend. Desk Bot 001. Y este ya no es un peligro. Evil Sword Mandragora. Mandragora. Diabólica. Draconic General. Esta me sirve en el Dark World. Curse Bridal. Car Trooper. Clásico. Samurái Super Pesado. Security. Llamas Gaia. La Fuerza del Sol. Tejimos el Rey de 100 Batallas. Y Jarrad. Codicia en la Jarrad. Esta no la había visto. Ok. Bueno, eso fue todo. Para la apertura de esta última lata por ahora. Hubo algunas cosas interesantes como partes del Deck Tempai. Tengo que organizar todo esto junto con lo que ya abrí. Para ver bien que tengo. Antes de adquirir más cosas. Pero hay un problema. Gané otra lata. Gané otra lata pero no ha llegado. Así que nos veremos luego muchachos. Hasta entonces cuídense mucho. Espero que hayan disfrutado estas aperturas de latas. Si hayan visto algunas cosas interesantes. Hasta entonces cuídense mucho. Nos veremos luego en otro video de este tipo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.